hola niños bienvenidos a otro nuevo vídeo hoy vamos a ir a conocer un pueblo fantasma y para esto para este vídeo pues he adquirido maldita sea adquirido una empresa de viajes que hacen este tipo de viajes y pues me está ardiendo el bolsillo y ahorita les explico por qué la razón por la que me arde el bolsillo es porque sé que hubiera viajado a este lugar de una forma más económica el precio tampoco está tan exagerado de la empresa me está cobrando 95 bolivianos les voy a decir que hubo un poco ahí de que un poco de engaño no sé si decirlo engaño pero es que en su publicación de facebook decía que incluía alimentos pero no especificaba bien vale yo me dejé de llevar me dejé convencer tiene comida y es el día pero resulta que sólo es el desayuno no es el almuerzo y la merienda de la tarde y luego de que le pagué me dice que pues no incluye el almuerzo y en ese momento me daba ganas de decirle que me regrese el dinero pero es que fue muy amable la persona que me estaba atendiendo y cuando alguien es amable conmigo no me gusta y tratarlo mal o tener que decirle regresame el dinero o algo así no fue muy amable no voy a decir qué empresa es no voy a estar patrocinando la empresa porque tampoco es una mención pagada no este vídeo 95 bolivianos el costo del viaje más el almuerzo digamos unos 15 bolivianos va a costar el almuerzo pues serían 95 más 15 110 bolivianos más el costo de la merienda de la tarde que sería un aproximado entre no sé 55 pesitos pongámosle cinco pesos más alguna chuchería que me diga quisiera comprar que me dé hambre pues pongámosles unos 120 bolivianos en total si no hubiera adquirido la empresa de viajes pues hubiera tenido que ir hasta la terminal de minasa y de la terminal de minasa hay buses que salen a coroico salen a caranavi bueno cualquiera de esos buses que pasen por la tranca el costo hubiera sido de 10 bolivianos estoy seguro que son 10 bolivianos o 15 bolivianos exagerando 15 bolivianos ida y vuelta saldría 30 bolivianos más el almuerzo de 15 bolivianos pongámosle 15 bolivianos serían 45 bolivianos más la merienda de la mañana y la medida de la tarde 5 más 5 10 45 más 10 bolivianos serían en total 55 bolivianos pongámosle cinco pesos más de chucherías unos 60 bolivianos en total el viajecito se hubiera ido por mi propia cuenta con la empresa me está saliendo 120 por mi propia cuenta me habrá salido unos 60 bolivianos el doble bien la empresa de viajes me dijo que le espere aquí al frente o sea aquí donde el teleférico blanco es el teleférico blanco y los buses iban a estar aquí 9 de la mañana y yo pensé que los buses ya iban a estar mucho antes de las 9 de la mañana y no están está vacío oa menos que sean los minibuses pero no creo que me dijo que eran buses espero que no partan 10 de la mañana y allá estemos tipo 11 y sería mucho mucha pérdida de tiempo la verdad es que eso sí no me estaría agradando ok chicos ya están llegando la gente ya está llegando poco a poco y soy malo para socializar soy un asco soy un fiasco haciendo amigos de verdad ya están empezando a hablar ellos y yo en pelotas sé que algunos de mis suscriptores me pidieron hacer viajes junto con ellos y pues es que soy malo hablando chicos no no puedo socializar soy muy muy malo para eso haciendo amigos y toda la cosa a ver cómo nos va el viajecito no estoy acostumbrado tampoco a estar en mucha gente y llegamos hasta la tranca de hunduavi aquí puedes quedarte querido amigo y a mano derecha encontrarás una carretera antigua consumida por la selva que te llevará hasta el pueblo de hunduavi o puedes continuar unos metros más adelante hasta encontrar un letrero verde que dice hunduavi y a mano derecha de igual manera encontrarás un camino de terracería que te llevará como 20 minutos a pie hasta el pueblo de hunduavi y Música Bien niños, ya estamos en Ndwadi y bueno, el grupo en el que vine parece que son grupos religiosos porque se empezaron a rezar y toda la cosa y bueno, no pertenezco a esa onda no soy religioso, no soy católico cristiano y tampoco pertenezco a ninguna religión soy así, agnóstico, creo que la palabra es correcta, agnóstico algo que me di cuenta, el pueblo está en la antigua carretera a los yungas o sea, está a su ladito, ahí, ahí mismo está así que un poco le quita lo terrorífico eso pero vamos a ingresar a las casas que sí se ven algo tétricos y a lo que he estado viendo ahí, videos de otros youtubers o programas de televisión, pues hacen brujerías aquí y a ver si encontramos algo de brujerías dentro de estas casas brujerías, vamos a buscar cosas de brujerías no hay nada, aquí hay clavos unos clavos temerito de un pajarito vamos fantasmas, asustenme asustenme, estoy carajo ya me he asustado al parecer alguien vive aquí si podrán darse cuenta hay ropa hay platos de comida hay una bolsa de chá muchos platos de comida no he encontrado nada peligroso ah, pero el techo sí se está caiendo como podrán ver esto es de aquí arriba se ha caído vale, vamos al siguiente bien, aquí es supuestamente el lugar donde encontraron las cosas de brujería si, creo que es aquí como podrán escuchar los autos pasan constantemente pueblo fantasma pues no diría que sea un pueblo fantasma lo que vamos a hacer es intentar encontrar las supuestas cosas de brujerías miren aquí esto sí da miedo les muestro como podrán ver ahí el ingreso esto es un baño público supongo como podrán ver ahí está no hay nada no hay nada puta, ¿qué es eso? ah, un bichote vean ese bicho enorme no sé si no te es enorme y aquí tampoco hay nada nada, nada de brujería nada, nada ahí atrás hay algo vamos a poner la cámara por ahí a ver si ven algo por ahí algo ven chicos ven algo no sé si habrán visto algo por ahí pero yo creo que también al momento de editar vamos a ver bien, por aquí oh oh oh, qué loco miren esto esto vale la pena voy a decir que en esto pude invertir bien mis 95 pesitos algo acaba de sonar a ver que hay aquí bien, vamos a ver por ahí atrás ya veo trapos hay mucho trapo por acá al parecer se cayó de ahí esas piedras esto era como una cocina o un tipo de lavandería ¿no? sí, una cocina yo creo que era una cocina y ahí hay unas gradas qué loco qué loco chicos qué loco a ver, subamos me voy a perder el grupo porque yo no sé de los que hacen meditación y esas cosas yo vine a explorar e investigar pero quiero agradecer a la persona que ha organizado esto porque muy buena gente me recibió muy bonito muy respetuoso la persona el organizador aquí tenían una chimenea miren y aquí tenían una salida rápida vale botellas de alcohol hasta ahorita nada de cosas de brujería nada de nada y ah esto quiero mostrarlo bien ahí hay otra subida pero primero veamos aquí hay botellas un montón de botellas esos bichos enormes que son ya ahí están botellas de refrescos de todo vamos a subir estas gradas espero que nada se derrumbe nada se caiga oye se ve genial miren eso es un pasillo es un pasillo consumido por la selva ahí que loco bien aquí hay unas gradas subimos y subimos subimos hemos venido a explorar a investigar y que hay aquí arriba pues mucho bicho bien aquí atrás hay un pozo eso es un pozo y nada esto era una terraza pero igual consumido por la selva no hay caso debe pasar pero si se dan cuenta allá hay unos por ahí un muro que sería una terraza por aquí solo que estos árboles no me dejan pasar pero ahí está chicos que genial muy bonito tétrico y bello a la vez bellísimo me encanta tienen un programa de paranormales y pues ellos decían hablaban de un sonido de un tipo silbido y hay un pajarito que está silbando ahorita silba pinche pájaro ahí está es un pajarito ahora silbada silbemos esperemos la contestación ahí está esperemos que se haya logrado captar por los micrófonos de las cámaras pero es increíble rarísimo rarísimo fenómeno que acabamos de experimentar no hay nada no hay nada nada de nada hay una botella negra pero es aceite y nada de brujerío como es que ellos han encontrado tantas cosas y yo nada hasta el momento nada aquí atrás pues nada hay un cuartito ahí les muestro y está interesante vean más ay caramba hay un pasillo y este otro lado hay como un cuarto y en el piso hay puras botellas y comida bueno esas cositas de comida que se llaman bandejas bandejas de comida hay muchas bandejas de comida uh siento un bicho entrar a mi pie no me he ensucio ya más basura más y más basura sí es basura y no encuentro nada de brujería nada chicos nada bien 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 vamos a trapar por ahí calcetines ah este es suelo falso que habrá abajo este es otro baño sí supongo que el de las chicas obviamente tiene taza pero igual tiene para sentarse bien eh interesante una pileta antigua y ah no es que dice recuerdo de diario tapia año 1970 eh que es un altar alguien me puede decir si es un altar ven todos los cuartos son celestes este tiene un tono diferente al parecer vienen a tomar aquí ahí están sus refrescos sus comidas sus bandejitas y eso dice como un tipo cocina porque tiene este orificio para pasar los alimentos ven es la cocina tenías razón esto es para pasar los alimentos aquí preparaban sus alimentos aquí tiene una ¿cómo se dice? trascocina es un cuarto pequeño donde seguramente venía la cocina ahí está bien ahora sí vamos a entrar al hospital acabo de almorzar bueno acabo de acabar de almorzar y vamos a entrar al hospital creo que es el hospital así es que vamos bien estamos entrando a la planta baja y al parecer aquí era tal vez algún tipo de reposo para los enfermos o para los que bueno no sé cómo decirlo pero se nota que es una sala de tipo reposo vale aquí tal vez alguien atendía de alguna forma algo creo estamos suponiendo no estoy seguro si este es el hospital me dijeron que había un hospital psiquiátrico y no sé si es esto pero tiene el aspecto vale tiene el aspecto vamos a subir a la segunda planta y está así esto ha debido tener en sus tiempos una muy pero muy bonita vista vean nada más vale luego vamos a ir ahí supongo que son los baños aquí hay una habitación y no hay nada nada bien aquí no no es baño es cocina supongo y nada más ok es un cuarto y la cocina vamos al siguiente cuartito aquí este si hace el baño o ducha supongo y no hay nada más parece que había un segundo piso este es el hospital ¿cuál es el hospital? estoy perdido ya estoy completamente perdido parece una casa normal ya no parece hospital bueno este tal vez haya sido algún tipo de licorería porque tiene muchas botellas de alcohol y esto obviamente son botellas ¿ven? botellas tras botellas y esta es la iglesia está abandonada pues no veo nada allá dice propiedad privada y supongo que no se puede entrar ahí o tal vez alguien vive ahí pero tiene una puerta tiene un candado está con una bolsita les voy a mostrar ahí dice propiedad privada prohibido el ingreso y supongo que alguien vive ahí adentro dijeron pueblo fantasma pues no es un pueblo fantasma puedo tocarlo puedo tocar al pueblo fantasma dijeron un pueblo abandonado pero no ahí está una puerta con un candado y está con una bolsita y en la parte de arriba vieron que la iglesia está casi nueva y al lado de la iglesia hay una casa que tiene ventanas y al parecer alguien vive ahí así es que abandonada o un pueblo abandonado pues no en su totalidad alguien vive aquí alguien viene aquí bien aquí las señoritas me dijeron hola que aquí han jugado ¿qué se llama? paintball ¿perdón? paintball vale es ese juego que es con pistolas de pintura ahí hay ¿qué se puede decir? puntos de pinturas que están ahí en los muros en las paredes y es lo que han jugado y están en casi todas las casas esos puntos yo no me di cuenta fueron ellas las que se dieron cuenta y sí bueno como ellas decían que este parece un buen lugar para jugar justamente con esas pistolas de pintura y las señoritas me dijeron que también o sea esos que dicen Red Demons son los nombres de los grupos que han jugado con el paintball o sea miren aquí tienen puntitos de colores casi todas las casas tienen esos puntitos ¿no? ¿no te voy a denunciar? ok chicos acabo de encontrar un senderito un poco escondido espero encontrar lo que vengo a buscar por aquí está escondido y pues si encontré lo que creí que iba a encontrar es el cementerio el cementerio de Ulduabi bien les muestro como podrán ver esa es una tumba y estoy creo sobre una sí estoy sobre una tumba como podrán ver aquí hay un corte que va así y va solo que está rellenado y esto es se siente bien bien suavito el piso y ahí está uno es una tumba ven llega hasta ahí y ahí hay otra y ahí hay otra uno no es el mismo dos ah no hay otro dos tres ahí al fondo hay otro eso ven tiene un orificio hay más tumbas al fondo solo que no puedo ingresar porque hay un árbol que está impidiendo todo el paso da miedo aquí el ambiente si está pesado aquí está muy pesado el ambiente si es que voy a ir regresando ahora si es que pasó algo raro mientras estuve grabando y no me di cuenta pues sería genial no le daría un poquito más de credibilidad a lo que dicen sobre este lugar pero es que yo creo que no se debió haber visto nada ojo y pues no sé qué decirles está genial el lugar vengan a visitar un duavi muy bonito si pusieron cosas algunas personas ahí para asustarte por ejemplo allá se pusieron medias hay zapatos adentro y cosas muy extrañas pero tétrico tétrico o sea que me asuste no me asusto mucho creo muy bien chicos ese sería el video para el día de hoy espero les haya parecido interesante y bonito informativo como siempre de cómo llegar a estos lugares un poco desconocidos y nos vemos hasta una próxima chao chicos de dónde salió ese chiquito de dónde salió de dónde salió de dónde salió de dónde estaba ese niño de dónde estaba ese niño de dónde salió